Se realizó en la ciudad de Pereira por parte de la promotora de cultura y turismo de Armenia las fiestas aniversarias de Armenia en sus 128 años, extendiendo una cariñosa invitación a sus hermanos del departamento de Risaralda. El día de hoy estamos en la ciudad de Pereira haciendo una invitación muy sentida que hace obviamente el alcalde de nuestra ciudad, el doctor Carlos Mario Álvarez Morales, a que el próximo 6 de octubre se desplacen a la ciudad de Armenia entre 6 y el 16 y a disfrutar de nuestro cumpleaños y de los 128 años de nuestra bella capital. Son muchas las actividades programadas para los quindianos y turistas que llegan a disfrutar de esta importante celebración que además estará celebrando 30 años del Yipao como uno de los eventos más coloridos de las fiestas. Lo más importante es toda la oferta cultural que vamos a tener, nuestros desfiles, desfile del Yipao que cumple 30 años, la competencia de bandas músico-marciales, llegan más o menos unas 3 mil personas a la capital, desfile Cullabro, duetos de los hermanos Moncada, el salón de artista y el reinado de la Chapolera, nuestra oferta institucional, evidentemente para el disfrute no solamente de los propios sino también de los turistas y evidentemente de nuestros hermanos de Risaralda. Estaremos entre el 6 y el 16 de octubre con una oferta cultural muy particular donde todas las personas que lleguen a la capital quindiana van a poder encontrar espacios muy apropiados para el tema familiar en Plaza de Bolívar y en otros lugares de la ciudad. En la invitación que desde Armenia hace al eje cafetero para participar de las fiestas Cullabras se presentó con un cenicena donde la cultura del café y la región fue el protagonista. Bueno, el café dentro de las fiestas es el gran protagonista, es un ejercicio de inteligencia compartida que se viene realizando desde el municipio de Armenia donde les decimos a todos y por supuesto también a esta tierra hermana que es mejor trabajar en equipo, que es mejor trabajar con los hermanos y trabajar con la familia y que precisamente la ciudad de Armenia abre sus puertas para que más personas lleguen a nuestra ciudad y que puedan compartir obviamente nuestra cultura y nuestra identidad. Se espera la llegada de muchos turistas que además del paisaje cultural cafetero también encontrarán en las fiestas el pretexto perfecto para llegar hasta la ciudad milagro. Bueno, esperamos muchas, además porque los desfiles tienen un encanto particular y hay mucha competencia dentro de esta semana. Solamente uno de los eventos que es el de Bandas Músico Marcial es una competencia que trae 3.000 personas a competir en la ciudad, fuera de los acompañantes y obviamente los viajeros permanentes y los turistas frecuentes que tenemos para esta semana de receso.